Buenos días, jóvenes. Como les mencionaba, al principio vamos a continuar con el estudio de la línea recta. Vamos a ver la tercera ecuación, que es la ecuación cartesiana, que se la encuentra cuando tenemos dos puntos. Cuando tenemos dos puntos, la forma de graficar es facilísima. Ubicamos los puntos mediante sus coordenadas, los representamos los puntos en el plano cartesiano, unimos esos dos puntos con una recta, miren, de esta manera, unimos esos dos puntos, ahí están los dos puntos, estoy uniéndolos, y eso lo uno con una regla, después me prolongo un poco a la derecha, prolongo un poco a la izquierda, y ya tengo a la recta graficada. En esta gráfica de la recta, cualquier punto de la línea recta, lo podemos representar simplemente como un punto P, con coordenadas X e Y. Y en nuestra ecuación, en nuestras ecuaciones resultantes siempre tenemos Y y tenemos X, tenemos Y y X. Esos dos son las coordenadas de cada punto de la línea recta. Ya, entonces a continuación vamos a encontrar la ecuación para la línea recta cuando tenemos estos dos puntos. Como les mencionaba, se utiliza la definición de pendiente. ¿Listo? La definición de pendiente y además se utiliza la definición que, miren, la pendiente ahí es la misma que si se calculará acá. La pendiente entre el punto 2 y el punto 1 es la misma que la pendiente entre el punto P y el punto 1. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la pendiente para la recta no va a cambiar. El ángulo de inclinación aquí es exactamente este mismo ángulo de inclinación. Tangente de ese ángulo es la pendiente, tangente de este ángulo es la pendiente, o lo que conocemos la pendiente es incremento en Y, aquí está el incremento en Y, dividido entre este incremento en X. O incremento en Y, a ver, desde este punto, incremento en Y, lo voy a cambiar con otro color, incremento en Y, incremento en Y, dividido entre incremento en X. ¿Ya? En ambos casos la pendiente es la misma. Y ya. Entonces la pendiente va a ser la misma. No importa si hacemos desde este puntito, desde el punto P hasta el punto 1, ahí está el incremento en Y entre incremento en X, o desde el punto 1 al punto 2, el incremento en Y, este de naranja, y el incremento en X, este de naranja. Veamos lo mejor con el desarrollo de la ecuación. ¿Listo? Observemos entonces. Ya, se me movió. Vamos a continuar con la ecuación de la línea recta, en este caso, la ecuación perfecciana. Esta ecuación se la encuentra cuando tenemos como datos las coordenadas de los puntos. ¿Ya? Veamos en la figura, tenemos esta línea recta, que tiene como puntos conocidos, un punto 1 con coordenadas X1 e Y1, un punto 2 con coordenadas X2 y Y2, y un punto cualquiera con coordenadas X y Y. ¿Ya? ¿Cómo se encuentra la ecuación de la recta? Cuando tenemos dos puntos como datos, se utiliza la ecuación de la pendiente. la ecuación de la pendiente que dice la pendiente es igual a Y final menos Y inicial entre X final menos X inicial. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, algo más. La pendiente de esta línea recta sur, la podemos calcular al encontrarla entre el punto inicial, el punto 1 y el punto P, que es cualquiera. También podemos encontrar la pendiente entre el punto 1 y el punto 2. ¿Listo? Podemos encontrarla. Ahora, la pendiente que haremos entre estos dos puntos como el inicial y el punto P, va a ser exactamente la misma que la pendiente desde el punto P, digo, desde el punto P hasta el punto 2, o desde el punto P1 hasta el punto 2. ¿Ya? Entonces, van a ser la misma que la pendiente. Veamos cómo queda ahí. Entre los puntos 1 y 2, pendiente del punto 1 al punto P nada más, va a ser Y final, va a ser Y menos Y1, entre X menos X. ¿Ya? Para el caso de la pendiente desde el punto 1 hasta el punto 2, sería Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. La pendiente de la línea recta va a ser igual a... A ver, un momento. Dicen que el sonido está bajo. Dicen que el siguiente desde el punto 1 hasta el punto 2. Hagan un esfuerzo, jóvenes. Traten de ponerse auriculares, por favor, para poder ver los videos y que se escuche bien. ¿Ya? Entonces, eso tendrían que hacer un esfuerzo. Está bien el sonido. Tal vez la señal no está muy bien, o tal vez los auriculares no están muy bien. Traten de poner auriculares y subirle el volumen a su teléfono o a su computadora. ¿Ya, jóvenes? Continuemos, entonces. P, y también va a ser igual a la pendiente desde el punto 1 hasta el punto 2. En los tres casos... Entonces, jóvenes, miren acá. La pendiente desde el punto 1 hasta el punto P es incremento en Y, es decir, esta Y final menos Y inicial. Y del punto P menos Y del punto 1. Acá está. Entre, incremento en X, es X final menos Y del punto 1. ¿Ya? Después, hemos hecho desde el punto 1 hasta el punto 2. Incremento en Y es Y final menos Y inicial. Esto es el incremento en Y. Entre, incremento en X, X final menos X inicial. Eso es el denominador. ¿Ya? Entonces, hemos hecho pendiente del punto 1 al punto P, y pendiente del punto 1 al punto 2. ¿Listo? Ambas pendientes son exactamente la misma. La pendiente de toda la recta es la misma que la pendiente del punto 1 al punto P. La pendiente de toda la recta es igual a la pendiente del punto 1 al punto 2. Pendiente del punto 1 al punto P igual a pendiente del punto 1 al punto 2. Esto de acá es igual a lo de acá. ¿Qué podríamos hacer, jóvenes? Podríamos reemplazarlas. En lugar de M1P, ponemos lo del otro lado. ¿Ya? Por favor, jóvenes, ya no escriban en el chat porque me distraen. Pueden hacer la pregunta aquí en el grupo, por el micrófono. Abren el micrófono, preguntan y luego cierran porque si no vamos a distraer toda la clase. ¿Ya? Continuamos. El micrófono está pendiente porque todas tienen el mismo ángulo de inclinación. ¿Ya? ¿Ya? ¿Entonces? Sí, sí, le escucho. Hay un ruido en que no sé qué es, pero hay un ruido que escucha bien, solo que el ruido es más fuerte que lo que hablo a usted. Ya, puede ser en la computadora de ustedes o que haya acoplamiento o algo, pero traten de hacer un esfuerzo, jóvenes. ¿Listo? ¿Listo? Ahorita no tengo ningún aparato funcionando en la casa. No hay aire acondicionado, no hay nada funcionando, solo el refrigerador. No hay aire acondicionado en la cocina, no hay nada funcionando en la cocina, pero no creo que sea eso, jóvenes, no se escucha hasta acá. Bueno, vamos a continuar la clase. Por favor, hagan un esfuerzo. Los que no están escuchando bien, los que no están escuchando bien, ya. Cuando veo algo así y hay ruido, lo trato de cerrar. Ya, yo también me doy cuenta de eso y trato de cerrar ese ratito. Espero que ahora ya esté bien. Ya, jóvenes, espero que ahora ya esté bien. Tratemos de seguir viendo. Ya, hagan el esfuerzo. Entonces, la pendiente para este tramito de azul, para el tramo de azul, la pendiente para el tramo de azul es pendiente del punto uno al punto dos. La pendiente de las líneas naranjas, esa pendiente es pendiente entre el punto uno y el punto dos. Hagamos el esfuerzo entonces para entender, ¿ya? Continúo. En el punto T es una pendiente determinada que va a ser la misma que toda la línea recta. La pendiente del punto uno al punto dos va a ser la misma que toda la línea recta. ¿Ya? Entonces, voy a describir esto. Que la pendiente de uno a P es igual a pendiente de uno a dos. ¿Ok? Sí, pendiente de uno a P es lo mismo que pendiente de uno a dos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? En esta parte, en la de pendiente de uno a P, voy a reemplazar todo eso. En la de pendiente de uno a P, voy a reemplazar todo lo que está al otro lado del signo de igual a. ¿Cómo quedaría? En lugar de pendiente de uno a P, es todo eso, escribiría Y menos Y1 sobre X menos X1 igual a. En lugar de pendiente de uno a dos, escribimos esta ecuación. La ecuación de la línea recta, cuando tenemos como dato a dos puntos, es esta que está en el recuadro y se conoce con el nombre de ecuación cartesiana. ¿Ya? ¿Cómo lo hemos hecho? Sabiendo que la pendiente de una recta es la misma. Esa que la persona nos da un punto a otro o entre otros dos puntos de la misma recta. ¿Ya? La pendiente siempre va a ser la misma. ¿Ya? Entonces voy a borrar esta demostración, voy a escribir aquí la fórmula, Y menos Y1 sobre X menos X1 igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Esa es la ecuación cartesiana de la recta. Entonces voy a borrar para hacer un ejercicio, para resolver un ejercicio, un ejemplo. Y borro todo esto, esta demostración de donde salió. Ustedes en cualquier momento pueden pausa el video, reproducirlo para ver cómo se ha hecho. Sin embargo, lo que más nos interesa es resolver el dato. Un ejemplo. Encontrar la ecuación de la recta o encontrar la recta es cuando los puntos son un punto uno con coordenadas. Este tiene coordenadas dos en X y dos en Y. Y en dos en brazos, dos coma dos. El punto dos tiene coordenadas menos dos en X y menos tres en Y. Ya jóvenes, entonces, con estas coordenadas, reemplacemos acá. Ya, el punto uno tiene X1, Y1, el punto dos tiene X2, Y2. Entonces, reemplacen donde vean X1, Y1, donde vean Y2, X2, Y1, X1. Reemplacen los valores. Van a tener una ecuación en función de Y y de X. Ya saben, despejen Y igual a, y en el otro lado que esté X mezclada con los términos independientes. ¿Listo? Comiencen a reemplazar en esta ecuación, que es la ecuación cartesiana, cuando tenemos como dato a dos puntos. Esos dos puntos están definidos por sus coordenadas, ya jóvenes. Entonces, comiencen a reemplazar. Yo también voy a ir reemplazando acá en el video. Las coordenadas de acá son menos dos en X, menos tres en Y. Reemplazamos los valores en la ecuación. Reemplazamos los valores de qué? De las coordenadas de X1, Y1, X2, Y2. Los reemplazamos en esta ecuación. Quedaría metido. X menos X1, metido. Y menos Y1, quedaría Y menos 2. Entre X menos X1, y menos 2. ¿Ya? Luego, Y2 menos Y1, menos 2. Hasta aquí, jóvenes, he reemplazado lo que se muestra en la ecuación. Y menos Y1, es Y menos 2. Aquí abajito, X menos X1 es X menos 2 también. Ahora vamos a reemplazar el otro lado de la ecuación, que dice Y2 menos Y1, entre X2 menos X1. Aquí está Y2, aquí está X2. Vamos viendo. Listo. Ustedes también vayan reemplazando a medida que estamos avanzando. ¿Ya? Luego. Aquí está la ecuación. Quiero retroceder para que la vean. No tanto, no tanto, no tanto. Ya, vayamos viendo nomás. ¿Ya? ¿Ya? Aquí, esta parte de la ecuación quiero que vean. Y2 menos Y1. Aquí está Y2, aquí está Y1. X2 menos X1. Aquí está X2 y aquí está X1. Vayan reemplazando, por favor, jóvenes. Y ahorita continuamos en el video. Quiero que ustedes vayan reemplazando. Quiero que reemplacen con todo y su signo los valores de las coordenadas. ¿Ya? Ya les di tiempo. Ahora voy a reproducir el video yo. Luego, Y2 menos Y2 menos Y2 menos Y2 menos 3 menos 2, entre. Y2 menos Y2 menos Y2 menos 2 es igual a menos 2 menos 3 menos 2 es menos 5. Y4, que es el mismo signo. Y2 menos 6, así que se suma. Y2 menos 2, que es el mismo signo. Y3, se suma. ¿Ya? ¿Qué le pasa? Que es tratar de despejar el Y1. Entonces el denominador que está dividiendo pasa a multiplicar y quedaría y llega a menos 2 es igual a menos entre menos 5 cuartos y ahora sí. Y el denominador pasa a multiplicar y ya es que aquí menos 2. ¿Qué harían ahí en ese paso para continuar jóvenes? Ya han llegado hasta ese punto. ¿Ya llegaron hasta ahí? ¿Ya llegaron jóvenes? A ver, ¿llegaron hasta ahí o todavía? No los escucho jóvenes, ya pudieron llegar hasta ahí. Voy a poner pausa. ¿Qué tendríamos que hacer ahora jóvenes? ¿Pasar el 2? Sí, pero primero tenemos 5 cuartos, 5 cuartos que están multiplicando al paréntesis. Esos 5 cuartos van a ir a distribuirse. Ya, vamos a distribuirlos. Estos 5 cuartos se van a distribuir con el paréntesis. Eso significa que vamos a multiplicar 5 cuartos con cada término que está dentro del paréntesis y luego recién vamos a mandar el menos 2 a sumar. Ya, veamos en el video cómo se hace y ustedes también. ¿Qué tendríamos que hacer? Ahora, vamos a poner una multiplicación de fracciones. No, 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 no. Para la multiplicación de fracciones, multiplicamos los numeradores más de menos 5. Menos 2 por 5 va a salir un 10. A ver, ahora jóvenes, entonces ustedes vayan desarrollando la multiplicación de estas fracciones, se multiplica en línea recta, numerador por numerador, el resultado va en el numerador, denominador por denominador, el resultado va en el denominador. Vayan haciendo ese paso ahorita. A ver. ¿Cómo les sale, jóvenes? 5 medio, dije. Ya. A ver, continuemos. ¿Listo? Todos los demás ya han hecho esa multiplicación de fracciones, de acá y de acá. Bueno, el primero no es necesario porque es x entre 1, queda solo 5 en 5 cuartos. Veamos. ¿Ya? ¿Ya? menos 10, menos 1 por 4 es, no es 1, abajo es 1, 2, 4 es 4, ya podemos simplificar y entonces en línea vamos a utilizar 5 óendoires menos 5 menos. Para que estén espejadas y llegan, 3, menos 2, tienes que pasar acá, suma, ya, pasa a suma, 2, pasa a suma, 2, adelantes, 1, entre 3, y, 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 vamos allá, ¿Recuerdan cómo se hacía la suma de fracciones, jóvenes? ¿Cómo se calculaba? Hay que sacar el común denominador. Ya, ¿y cómo obtenemos el común denominador? ¿Cómo se obtiene? Multiplicamos los denominadores, ¿no es cierto? A ver, fíjense en el video. ¿Cómo se obtiene? ¿Les salió el mismo resultado, jóvenes? Sí, Liza. A ver, vayan terminando de copiar mientras los... ¿Este más 2 de dónde salió? Sí, Liza. Ya, eso es la orden que estamos dándole lo que tenemos que hacer, solo es una explicación, por eso está con otro color, está con color rojo. Aquí, para que este menos 2 pase al otro lado, va a pasar con más 2. ¿Ya? Ah, ya, ya, ya. Por eso es que... Ahora sí lo entiendo. Ya, está bien. ¿Cualquier otra duda me dicen jóvenes? Ahorita les voy a explicar. Entonces, cuando tenemos una línea recta que corta a los ejes X y Y, es decir, toda recta siempre va a cortar a los ejes X y Y. Donde corta al eje X, al eje horizontal, se conoce como absciso en el origen y se representa por esta letra A. Esa es la distancia. El puntito donde corta, tiene las coordenadas A, 0 en Y. En X esta distancia es A y en Y es 0 porque corta al eje X. Donde corta la recta al eje Y, esta distancia es la ordenada en el origen, es B. Para este punto, sus coordenadas son en X, 0, y en Y vale esta distancia, vale B. Entonces, estas son las coordenadas del punto donde la recta corta al eje Y. Estas coordenadas son las de la recta o del punto donde la recta corta al eje X. Esta distancia desde el origen hasta donde corta al eje X se llama absciso en el origen. La distancia desde el origen hasta el punto donde la recta corta al eje vertical o eje de las ordenadas es la ordenada en el origen. Ya jóvenes, vayan copiándose, vayan copiándose esas definiciones, vayan copiándose y ahorita continúen. Voy a poner pausa. Entonces jóvenes, vamos a dibujar, ya, hallar la recta con la abscisa en el origen A y la ordenada en el origen B. A vale 4, B vale 2. ¿Listo? Entonces nos copiamos, nos copiamos nuestros ejes coordenados. Nos los copiamos y lo voy a hacer en otro día. Voy a verificar. Y yo voy acá. Esto no sabe cuánto vale. Y vamos a ver. Que A vale 4. 1, 2, 3, 4. Y salió este punto. Entonces lo voy a identificar. Este es el punto. Ya. El punto donde A vale 4. Entonces, 4. A eso se le llama abscisa en el origen, que vale 4. Abscisa en el origen con minúscula, vale 4, jóvenes. ¿Listo? Después, la ordenada en el origen vale 2. B igual a 2. Es B minúscula. B minúscula igual a 2. Esa es la ordenada en el origen. Lo voy a dibujar al puntito. Ahí está. Las coordenadas son 0 en X y 2 en Y. Ahora, ¿cómo hallo la línea recta? Gráficamente, ¿cómo la hallo, jóvenes? Ustedes ya han... Uniendo. ¿Los dos puntos? Uniendo esos dos puntos. Ahí está. Lo gráfico con un color azul. Y más gruesito para que se note. Agarran una regla, unen esos dos puntos. Pero no se quedan ahí. Amplían un poco más. A la derecha. Y amplían un poco más a la izquierda. Para demostrar que se va... Que viene desde el infinito y se va hacia el infinito. ¿Listo? Ahí está ya gráficamente representada esta línea recta. Abscisa en el origen es la distancia desde el origen hasta el puntito donde corta la línea recta al eje de las abscisas o eje X o eje de las... De las coordenadas horizontales. B es la ordenada en el origen. Y también es el puntito donde la línea recta corta al eje vertical, eje de las ordenadas o eje Y. ¿Ya? ¿Ya estará terminado ese ejercicio, jóvenes? ¿O habrá que hacer algo más? Eso que hemos hecho es la solución gráfica. ¿Será suficiente? No, Lidia. ¿Qué más hay que hacer? No, Lidia. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer ahora? Ya, hermano. Hay que reemplazar en la ecuación para despejar. Listo. Y lo vamos a hacer ahora. Ahí está nuestra ecuación. Y la vamos a... Hacemos la mesita. Y ahí está. Entonces, esta es la solución analítica. ¿Ya? La otra era la solución gráfica. Continuamos. Entonces, en lugar de A, reemplazamos. ¿A vale cuánto, jóvenes? Cuatro. Cuatro. Muy bien. ¿Cuánto vale B? Dos. Dos. Listo. Listo. ¿Así la dejamos o cómo tenemos que dejar la ecuación? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Resolver despejando. Y despejando, tratando de dejar Y solito en el lado izquierdo. Entonces, el X cuartos, ¿dónde lo mandamos? X cuartos lo mandamos a la derecha. Se volvería menos X cuartos más uno. ¿Listo? Lo hemos mandado a la derecha. ¿Ya está despejada esa ecuación, jóvenes? Despejar dos. El dos. ¿Qué hacemos para despejar ese dos? Escribimos ahí. Nuestra orden va a ser, por ejemplo, aquí. Multiplicar toda la ecuación por dos. ¿Ya? Lo voy a escribir con color rojo para que vean que esa es una orden. No es la ecuación. Entonces, la orden es que ese dos pasa a multiplicar. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, tenemos acá. Tenemos Y igual a todo lo que está en el lado derecho de la ecuación, pero multiplicado por el dos. Ese dos que estaba dividiendo pasó a multiplicar, ¿ya? Pasó a multiplicar. Ahí está. Ahora, ¿qué hace al multiplicar? Multiplicamos a cada numerador. ¿Y cómo quedaría, jóvenes? A ver, dos por menos equis, ¿cuánto queda? Menos dos equis. Menos dos equis. Dos por uno. Dos equis. Dos equis. ¿Hoy yo? A ver. Dos por uno. Dos equis. Los que quieran hablar van a abrir el micrófono nomás y dicen que vamos a hacer. Entonces, este dos, este dos vamos a multiplicar por cada término que está dentro del paréntesis. ¿Listo? El dos lo vamos a multiplicar por cada término. Entonces, dos por menos equis cuartos es dos equis cuartos. Después, después ese dos por uno, ¿cuánto va a ser? Dos, ¿no es cierto? Dos. Ahora, ¿podemos hacer algo más? Sacamos el mínimo para multiplicar. A ver, Isa estaba diciendo algo también. Dividimos. Sacamos mitades, ¿no vean? Sacamos mitades y vamos a ver qué nos queda. Nos quedaría así. Mitad de dos, dos. Mitad de dos, uno. Uno. Uno por equis. ¿Un medio? Mitad de cuatro, dos nomás. Queda menos equis medios más dos. ¿Listo? Esta es nuestra ecuación. Ya la hemos hallado. ¿Quieren que verifiquemos si es la misma? ¿Qué observamos aquí? ¿Qué forma tiene esta ecuación? Es la ecuación de la pendiente y ordenada en el origen. ¿Cuál es la ordenada? Este numerito de aquí. ¿Cuánto es esa ordenada en el origen? Vale más dos. Uno, dos. Ahí está el punto. A partir de ese punto, podemos usar la pendiente. ¿Cuánto es la pendiente? Ordenada vale dos. ¿La pendiente cuánto vale, jóvenes? ¿Otro? A ver, fíjense, la pendiente, la ecuación que nos dice que era la pendiente. Esta es la ecuación pendiente. Ordenada en el origen. Esta es la ecuación de la pendiente y ordenada en el origen. Pendiente es M, ordenada en el origen es B. Acá, jóvenes, en esta ecuación, ¿cuál es la pendiente y cuál es la ordenada? La ordenada es más dos. Ya está. Ordenada en el origen es más dos. ¿Y la pendiente cuánto vale? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cero punto dos? No. Dos. Dos. Dos positivo. O es menos un medio, jóvenes, miren. La pendiente es aquello que está multiplicando a X. ¿Quién está multiplicando a X? Es menos... Un medio, Lissi. Menos un medio. Imaginariamente aquí hay uno, ¿no es? Menos un medio es la pendiente. Ya. Lo escribí así porque era mi intención tenerlo como fracción. Este negativo va a ir en el numerador. Ya. Menos un medio, el negativo va a ir en el numerador. A partir de este punto, ¿cuánto tenemos que avanzar en Y, jóvenes? Lo voy a ir graficando con otro color. ¿Hacia dónde avanzó menos uno en Y? Hacia abajo. Hacia abajo. Hasta ahí es menos uno. ¿Listo? Voy a pintarle con un color que resalte mucho. Con este verde. Y un poco más grueso. Ahí está. ¿Listo? Avancé menos uno. Es decir, Y avancé hacia abajo. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto tengo que avanzar en X? Dos hacia la derecha. Dos hacia la derecha. Entonces voy a avanzar. A ver, ¿desde dónde llegué? Ahora avanzo. Uno. Y dos. Llego hasta ese otro punto. ¿Bien? Llegué hasta ese otro punto. Uno, esos dos puntos con una recta. Y me sale exactamente la misma recta que había graficado al simplemente tener la ordenada en el origen, la abscisa en el origen y unidos esos puntos. Entonces, sabiendo que esta es la ecuación de la recta dada la pendiente, dada la pendiente que multiplica X más la ordenada en el origen, he podido verificar. Aquí está la ordenada en el origen. La pendiente es menos un medio. Menos uno, incremento en Y hacia abajo. Dos en X, incremento de X, uno y dos, hacia la derecha. Incluso va un poquito más arriba. Ahí es, en realidad. Y este no baja tanto. Ahí está. ¿Listo? Ahí está. ¿Han visto que hemos podido verificar, jóvenes? Le dicen... Sí, sí. En el verdecito, donde dice este, si es que va hacia arriba o abajo. Esa parte no, ¿de dónde sale? Ya. Aquí está, miren. Aquí, el menos uno es... El menos, hemos dicho, lo vamos a poner en el numerador. Ahí está, menos uno. Ahora, esto es igual a incremento en Y. Voy a mostrar. Incremento en Y. ¿Cuánto avanzamos en Y? Incremento en Y entre incremento en X. Incremento en X. ¿Listo? La pendiente, nosotros siempre la vamos a traducir como un incremento en Y dividido entre incremento en X. Si el incremento en Y es negativo, miren, en el numerador es menos uno. Entonces aumentamos, pero hacia abajo. Si es negativo, avanzamos uno, pero hacia abajo. Aquí dice, avance uno. Uno negativo. Avanzamos uno. Como dice negativo, Y negativo va hacia abajo. ¿Ya? ¿Dónde llegamos? Ahora vemos abajo. Incremento en X. Incremento en X, dos. Incremento uno. Incremento dos. Hacia la derecha, porque abajo dice positivo. ¿Ya, jóvenes? Ahora sí, ¿ya se entendió o todavía hay la duda? Sí, Lice, ya entendí. Ya, muy bien. Sí, se entiende, Lice. De todos modos, yo le voy a poner ahí las letritas, ¿ya? Acá, incremento en Y. Ese de ahí, le voy a poner letras verdes. Ese de ahí es el incremento en Y. Y el de abajito es el incremento en X. El incremento en X es este que hemos nosotros recorrido sobre el eje X. ¿Ya? Entonces, delta Y entre delta X es la pendiente. Entonces, una pendiente la expresamos como una fracción. El numerador es el incremento en Y. El denominador es el incremento en X. ¿Listo? Creo que está sonando el disco duro de mi computador. Es como un zumbido, ¿no es cierto? Eso entonces será. Pero con los auriculares ya no se escuchan, ¿o ve? Terminen de copiar, jóvenes, este ejemplo. Yo voy a poner pausa ahorita y continuamos. Entonces, hay más ejemplos. Y aquí están. Estos ejercicios. Les había dicho, jóvenes, que vayan resolviendo. Ya les indiqué cuáles podían resolver la anterior clase. Aquí están las ecuaciones de la recta. Esta es la ecuación general. Luego tenemos la ecuación de la recta. Cuando nos dan de datos la pendiente y un punto. Lo que hay que reemplazar es lo que observamos como datos. A ver, en la ecuación de la pendiente y un punto, en la ecuación de la pendiente y un punto, el dato es la pendiente y son las coordenadas del punto. Es decir, X1 e Y1. Reemplazamos en lugar de Y1, reemplazamos el valor. En lugar de X1, reemplazamos el valor del punto. Y en lugar de la pendiente, reemplazamos el valor. Estos van a ser números, ya jóvenes. Después, cuando tenemos la pendiente y tenemos la ordenada en el origen, es decir, nos dice en qué punto corta el eje de las ordenadas al eje Y. Y llega, reemplazamos esos valores, van a ser números. Reemplazamos en esta ecuación, donde está la pendiente, reemplazamos su valor. Y donde dice ordenada en el origen, reemplazamos el valor. En un paso, se obtiene la ecuación cuando tenemos la pendiente y la ordenada en el origen. ¿Ya? Después, si nos dan las coordenadas de dos puntos, si nos dan las coordenadas de dos puntos, reemplazamos. Del punto 1, Y1, X1. Aquí otra vez aparece Y1, X1. Y del punto 2, reemplazamos Y2, X2. Luego despejamos Y y ya tenemos la ecuación de la línea recta expresada así, como pendiente y ordenada en el origen. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos la abscisa en el origen, es decir, el valor de A, y tenemos la ordenada en el origen, el valor de M. Abscisa en el origen es donde la recta corta el eje X. Ordenada en el origen es donde la recta corta el eje Y. Reemplazamos entonces A, reemplazamos directamente en esta ecuación reducida de la recta. La ordenada en el origen la reemplazamos debajo de Y, porque la abscisa en el origen está sobre el eje X. La ordenada en el origen se mide en el eje Y, entonces ahí reemplazamos. Despejamos Y para tener la ecuación de la recta con la pendiente y ordenada en el origen, y ahí terminamos. ¿Ya? Entonces quiero que ustedes jóvenes vayan resolviendo estas rectas, que significa graficarlas y luego encontrar su ecuación. Vayan viendo, si tienen alguna duda me dicen jóvenes, pero quiero que vayan resolviendo ahorita estos ejercicios. ¿Ya? Para el día del examen yo les voy a decir, de aquí todos estos tienen que estar ya en su cuaderno. Yo les voy a decir, para el día del examen me van a presentar cada tres, el inciso A, me van a presentar el inciso D, me van a presentar el inciso G, y me van a presentar el inciso J, por ejemplo. ¿Ya? Entonces le sacan fotos a este ejercicio, a este, a este, a este, y lo presentan. Después de la tarea 2 les voy a decir, me van a presentar los incisos pares, o los incisos impares, o algo así. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que resolver todo esto en su cuaderno, y una semana antes del examen yo les voy a decir, de la tarea 2 me presentan el A, el D, el C y el J. De la tarea 1 me presentan los incisos pares o impares, el A y el C de cada ejercicio. O les voy a decir, me presentan el último inciso de la tarea 1, de cada ejercicio el inciso, el primer inciso o el último inciso. ¿Ya? O les diré del ejercicio 1, me presentan el inciso A, del ejercicio 2 me presentan el inciso B, del ejercicio 3 me presentan el inciso C. Yo les voy a decir. ¿Ya? Le dicen, ahí arriba le ponemos tarea 1, ¿no ves? En el anterior, en el anterior que era de las áreas, esa era tarea 1, este otro es tarea 2. Para el examen yo les voy a decir, en un solo lugar me van a cargar todas las tareas del primer examen, va a ser tareas, examen 1. Entonces ahí, yo les digo qué ejercicio suben de la tarea 1, qué ejercicio suben de la tarea 2, y así sucesivamente. ¿Listos jóvenes? ¿Listos jóvenes? Vayan resolviendo ahorita, yo voy a poner pausa. Es la ecuación punto pendiente, la inciso A. A ver, vayamos viendo, vayamos viendo. El inciso A, ecuación, punto, coma, M de pendiente, lo estoy poniendo, ¿ya? Ya. Eso para el inciso A. Punto y pendiente. Muy bien. Para el inciso B, ¿alguien más que no ha participado hasta ahorita? El inciso B, ¿qué tipo de ecuación va a ser? El inge, ecuación pendiente y ordenada en el origen. Perfecto. Muy bien, Cintia. Pendiente y ordenada en el origen. ¿Cuánto vale la ordenada en el origen? ¿Cuánto será? ¿Alguien se da cuenta? Cuatro. Cuatro. Perfecto. Cuatro, sí. Cuatro. Exactamente. Ya. El inciso C, ¿qué tipo de ecuación será? ¿El inciso C? El mismo y yo, ¿no? El mismo. ¿Cuánto es la ordenada? Yo mismo. ¿Cuánto es la ordenada? ¿Cuánto vale? Menos una. Menos uno. Perfecto. Muy bien. Muy bien, Cámenes. El inciso D, ¿qué tipo de ecuación tendremos que usar? ¿Ecuación punto pendiente? Punto pendiente, sí. A ver, voy a borrar esta ecuación. Eso sería para la... Seno, ¿cierto? Sí, sí. A ver. La D, la D, punto y pendiente, la D. Ah, sí, sí. Pendiente, coma, punto. Con coordenadas X, uno, coma, y, uno, y ya está. Para el inciso E, jóvenes. Sí, sí. Inciso E. Para el inciso E, posiciones clave. ¿Qué ecuación será, jóvenes? De hecho, hay pendiente. ¿Qué más? ¿Le dicen ecuación reducida? Sólo nos da la pendiente y la abscisa en el origen, ¿no es cierto? Sólo nos da la pendiente y la abscisa. No nos da la abscisa y la ordenada. La reducida necesitamos la abscisa en el origen y la ordenada en el origen. En este caso tenemos pendiente. ¿Ecuación pendiente? ¿Ecuación punto y pendiente? Mayra dice pendiente, pero Cintia sí, punto y pendiente. Ahí sí está la pendiente. Y A significa, A significa, significa que podemos tener un punto con coordenadas. ¿Qué coordenadas van a ser del punto, jóvenes? La abscisa en el origen, ¿qué significa? ¿Cuánto es la coordenada de ese punto? 3,0 y lo dicen. 3. 3,0, es decir, A,0. Ya lo voy a poner así para que nos demos cuenta. Listo, les estoy mostrando cómo identificar. Ahí está. Cuando nos da la ordenada, la abscisa en el origen, significa que el punto tiene coordenadas A en X y 0 en Y. Entonces se reduce a pendiente y punto, o punto y pendiente. ¿Ya? El inciso F, ¿cómo resolveríamos? ¿Con qué ecuación? ¿Ecuación cartesiana? Cartesiana. Porque tenemos dos puntos. ¿El inciso G? Igual. Igual. Cartesiana. Cartesiana. ¿El inciso H? También. Igual y G. Igual, igual. Cartesiana. ¿El inciso I? ¿Ecuación pendiente y ordenada en el origen? A ver, el inciso I tenemos ordenada en el origen y aquí, ¿qué tenemos? La I. ¿Saben qué es? Cartesiana. 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 ¿Y saben por qué? Precisamente porque B nos da el dato que tenemos un punto, a ver, aquí abajo te voy a escribir. Esta B significa que tenemos un punto 2 con coordenadas 0 en x y B en y, entonces es ecuación cartesiana. Aquí voy a poner por lo tanto, cartesiana. Ya, ecuación cartesiana. Ya, ecuación cartesiana. Eso es para el inciso I, joven. ¿El inciso J? ¿Ecuación reducida? Reducida. Entonces, ya tienen la pista para resolver, ¿no es cierto? Ya tienen la pista para resolver cada una vez. Vayan resolviendo las jóvenes y si tienen alguna duda, me dicen, por favor. Yo voy a estar atento acá. Pero necesito que vayan practicando. ¿Listo? Entonces, con esos ejercicios terminaríamos lo que es la línea recta y hemos aprendido a graficarla y hemos aprendido a hallar las ecuaciones de cada línea recta. Ya, jóvenes, lo que sigue ahora son otros lugares geométricos que también están dados por ecuaciones con dos incógnitas. Solo que están dados por ecuaciones con dos incógnitas, pero el grado ya no es lineal. Se trata ahora de ecuaciones de segundo grado. Estas se conocen como secciones cónicas y son el lugar geométrico que representa a todos los puntos cuya distancia a un punto fijo, que se llama foco ese punto fijo, y a una distancia fija, a una recta fija, perdón, que se conoce como directriz, son iguales. Ya, entonces tenemos las secciones cónicas. Las secciones cónicas, enseguida les voy a mostrar unas imágenes. Las secciones cónicas se hallan como resultado de cortar un cono recto, un cono recto, se hallan al cortar el cono recto mediante un plano. Un plano que podemos ir inclinando desde un plano recto para formar a la circunferencia, un plano inclinado para formar a la elipse, un plano vertical para formar a la hipérbola y un plano inclinado también para formar a la parábola. Ya, hay una relación en las secciones cónicas entre la distancia de un punto fijo hasta la figura de esa sección cónica, hasta la línea de la sección cónica, dividida entre la distancia del punto a la recta directriz. Esa, esa división, esa relación se conoce como excentricidad de la cónica, excentricidad de la figura cónica. Este valor de la excentricidad va a depender del tipo de figura cónica. Entonces, por ejemplo, si la excentricidad es menor que 1, si la distancia del punto al foco, de un punto de la elipse al foco, dividida entre la distancia del punto a la directriz, es menor que 1, se trata de la elipse. La excentricidad ahí es la división cónica entre a, después si la excentricidad es exactamente igual a 1, se trata de la parábola, se trata de la parábola, distancia del punto al foco, dividida entre la distancia del punto a la directriz, si vale 1, se trata de la parábola y es exactamente esta definición de aquí arriba. La excentricidad, la excentricidad es mayor que 1 para la hipérbola, la división de c entre a es mayor que 1, listo. Entonces, vayan copiándose esta diapositiva y enseguida vemos un poco más acerca de las secciones cónicas. Entonces, vamos a, estamos viendo las secciones cónicas jóvenes, donde las secciones cónicas son figuras que, o lugares geométricos que cumplen con condiciones dadas. Tienen que ver con distancias desde la figura hasta un punto fijo o hasta varios puntos fijos, y distancias desde la figura hasta una recta fija. Ya, ahí surge el concepto de directriz, digo de excentricidad, la excentricidad es una división, cuando la excentricidad es menor que 1, se trata de la elipse, ahí la excentricidad es la distancia desde el centro hasta el foco, dividida entre la distancia desde el centro hasta el vértice mayor. ¿Ya? Si la excentricidad vale 1, se trata de la parábola, y se tiene la división entre la distancia desde un punto fijo hasta el foco, dividida desde un punto hasta la directriz, que es una recta fija. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos las gráficas y las partes de cada figura cónica. Finalmente, la excentricidad es mayor que 1 cuando se trata de la hipérbola. ¿Listo? Igual, la distancia desde el centro hasta el foco, dividida entre la distancia desde el centro hasta el vértice, es mayor que 1, se trata de la hipérbola. ¿Ya? Pero, les he dicho que estas figuras cónicas se obtienen de la intersección o el corte de una, de un cono recto, por un plano que puede estar inclinado en distintas posiciones. ¿Listo? Entonces, continuamos, continuamos y veamos. A ver, perdón, un momentito, voy a pausar la grabación. Continuar, jóvenes. Entonces, miren acá lo que observamos, es la ecuación general de las figuras cónicas. Nosotros hemos visto la ecuación de la línea recta, solo era A por X más B por Y más C igual a cero. En cambio, en las figuras cónicas, les dije, ya son ecuaciones de segundo grado. Siguen siendo dos incógnitas, X e Y, porque se trata de figuras en el plano. El plano solo tiene dos dimensiones, la dimensión vertical que es Y y la dimensión horizontal que es X. Pero tenemos ahora de segundo grado porque son curvas. En cambio, la ecuación lineal de la línea recta es una línea recta. Estas de aquí ahorita ya son ecuaciones cónicas, jóvenes. Ya son ecuaciones de segundo grado con dos incógnitas. Lo que vamos a observar en estas ecuaciones que vamos a ver ahora de las figuras cónicas, es que ninguna tiene el término X por Y, por lo tanto no hay el término C. Las letras A mayúscula, B mayúscula, C, D, E y F representan números constantes. Y la variable X y Y representa valores que pueden variar. Por eso se llaman variables o incógnitas, ¿no es cierto? X e Y. Y la primera figura cónica que vamos a estudiar nosotros corresponde a la de la circunferencia, que es esta de acá. Es el lugar geométrico de todos los puntos que son el resultado de intersectar un cono recto vertical por un plano horizontal. Es decir, los conos esos que vemos, por ejemplo, en la calle para marcar el tránsito que ponen los oficiales de tránsito, si esos los cortáramos con una cuchilla horizontal, es decir, paralela al plano, al piso, nos va a quedar un cono decapitado. Y ahí el bordecito del cono es exactamente una circunferencia. ¿Y qué es una circunferencia, jóvenes? Es el lugar geométrico, desde arriba se lo vería así al cono cortado. La circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntitos, la línea de todos los puntitos, cuya distancia a un punto fijo es constante, cuya distancia al centro, a ese punto fijo en el centro de la circunferencia, es constante. La distancia desde cualquier punto de la circunferencia hasta el centro es el radio, como los radios de la bicicleta, ¿no es cierto? Todos esos radios, esos radios, tienen la misma distancia, es una distancia constante. ¿Ya, jóvenes? Entonces, para la circunferencia, c no existe. Ninguna de las descripciones cómicas va a existir c, por lo tanto, c vale cero. ¿Ya? Este término no existe, por eso c vale cero. El término que multiplica x al cuadrado, a, va a ser exactamente el mismo que el término que multiplica y al cuadrado, b. Entonces, van a ser iguales. En una circunferencia va a existir un término con x al cuadrado, un término con y al cuadrado. Los números de a y b van a ser exactamente el mismo. El número que multiplica x al cuadrado y que multiplica y al cuadrado va a ser el mismo. Generalmente es uno. No puede ser cero, siempre va a existir el término. No puede ser cero el que está multiplicando x al cuadrado. No puede ser cero el que está multiplicando y al cuadrado. Siempre van a existir y van a ser iguales. Cuando reconozcamos eso, se trata de una circunferencia. ¿Ya? Después, si inclinamos un poquito más al plano de corte, miren, en este caso, donde estoy mostrando ya ahorita, se trata de la elipse. Pero primero hagamos la parábola. Si inclinamos un poco, va a cortar al cono y va a generar esta figura como una u volcada. Esa es la parábola, joven. La parábola es el lugar geométrico de todos los puntos cuya distancia a un punto fijo llamado foco y a una recta fija llamada directriz son iguales. En la ecuación de la parábola nosotros nos damos cuenta por qué c nunca va a existir. Pero si no existe x al cuadrado, va a existir b, va a existir y al cuadrado. O, si existe x al cuadrado, no va a existir y al cuadrado. ¿Ya? Si existe a, no existe b. Si existe b, no existe a. ¿Listo? Ahí reconocemos a la parábola. ¿Listo? Si existe a, no va a existir b. Si existe b, no va a existir a. Solo uno de los dos puede estar al cuadrado. Eso nos dice la parábola. Solo uno o x o y va a estar, va a estar, puede estar al cuadrado. ¿Ya? Eso nos dice esta condición. Este triangulito volcado sin la base significa y. Si a es igual a cero, si no existe a, si no existe x al cuadrado, entonces b. Si a es distinto de cero, si existe a, si existe a, es distinto de cero, va a existir x al cuadrado y b tiene que ser cero. O, si a es igual a cero, si no existe x al cuadrado, va a existir b distinto de cero. Es decir, va a existir y al cuadrado. Pero solo puede haber uno. ¿Ya? En ese caso se trata de la parábola. ¿Ya jóvenes? Vayan copiando estas condiciones que les estoy diciendo. Y al ladito pueden copiar. La figura de la parábola es esta de acá. El plano está un poco inclinado y se forma como una u. ¿Ya jóvenes? Después vamos a ver, como les decía, inclinamos un poco más y hallamos a la elipse. La elipse es esta figura. Como una circunferencia, pero alargada. Si la vemos desde arriba, vamos a ver una circunferencia alargada, como un huevo o como el planeta Tierra, que es achatado en los polos. Por lo tanto, es más alargadita a los costados. ¿Ya? La elipse es el lugar geométrico. Es decir, la figura de la elipse es lo que encierra el área, ¿no? Es esta linecita curva que está alrededor. La elipse es el lugar geométrico. Es la figura de todos los puntos cuya suma de distancia a dos puntos fijos llamados focos es siempre la misma. Es constante la suma de las distancias a los dos focos. Eso lo vamos a ver, les repito, cuando veamos a más detalle. Ahorita solo estamos reconociendo la ecuación. Para la elipse está esta condición, ¿ya? Que C vale cero. Ahora, existe A, existe B. Van a existir X al cuadrado, va a existir Y al cuadrado. A y B no van a ser iguales, pero sí van a tener el mismo signo. ¿Ya? A y B no van a ser iguales, pero sí tienen el mismo signo. En la circunferencia, A es igual a B. En la parábola, si existe A, no existe B. O si existe B, no existe A. En la elipse, existen A y existe B. No son iguales, pero tienen el mismo signo. O los dos son positivos o los dos son negativos. ¿Ya? Después, jóvenes, tenemos a la última sección cónica o figura cónica, que es la hipérbola. La podemos ver aquí, en el gráfico, en este último gráfico. Tenemos dos conos rectos, donde están unidos por la puntita. Y pasamos un plano exactamente vertical, y nos corta al cono de arriba y al cono de abajo. Entonces, la figura cónica parece dos parábolas. ¿Ya? La característica de la hipérbola es que existe A y existe B. No son iguales y además tienen signo distinto. ¿Ya? Existe A, existe B. Es decir, existe X al cuadrado, existe Y al cuadrado, pero ambos tienen signo distinto. ¿Ya? No son iguales los coeficientes de X al cuadrado y de Y al cuadrado, y además tienen signo distinto. ¿Ya, jóvenes? Sáquenle una captura a esta pantalla, y vamos a ver unos ejercicios para clasificar a las distintas ecuaciones. Entonces, sáquenle una captura a esta pantalla, y vamos a usarla para clasificar. Entonces, vamos a ver estas preguntas. En estas ecuaciones quiero que ustedes... ¿Y se puede volver a poner lo anterior? Sí, sí, jóvenes. En el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es, cada una de las ecuaciones quiero que ustedes me la... Ya, gracias. Perfecto. Quiero que me la clasifiquen si es circunferencia, si es parábola, si es elipse o si es hipercla. ¿Ya? ¿Qué cónica es? Ahí tenemos una, nos fijamos en... Básicamente en el X al cuadrado y Y al cuadrado. Existen las dos, son exactamente iguales. ¿Qué sección cónica sería? En esta de acá. Existen X al cuadrado y Y al cuadrado, tienen el mismo signo, ¿qué cónica sería? Aquí, ¿existen X al cuadrado y Y al cuadrado? Falta una, ¿qué cónica sería? Existen las dos, sí, tienen el mismo signo, no. ¿Son iguales? No, ¿qué cónica será? ¿Ya? Por ejemplo, para ese inciso de, yo se los hice acá. A es el número que está delante de X al cuadrado. A vale 3. B es el número que está delante de Y al cuadrado. B vale menos 6. ¿Ya? Entonces, solo los dos tienen signo distinto. Se trata de la hipérbola. Así tienen que hacer para cada uno de estos otros ejercicios. ¿Listo, jóvenes? ¿Y cómo ayudan? Están estas condiciones. ¿Listo? Quiero que para todos los demás, que son A, B, C, D, E y F. ¿Ya? Quiero que ahorita vayan ustedes clasificando cada uno de estos ejercicios, cada una de estas ecuaciones. Si es circunferencia, parábola, hipérbola, elipse. ¿Ya? ¿Qué ecuaciones serán? Ahorita vayan haciéndolo. Vayan terminándolo. Y lo vamos a revisar a primera hora, el día martes, a las 3 y media. ¿Listo, jóvenes? Si tienen alguna duda, me dicen ahorita. Nos quedan 4 minutos más de clases. ¡Ay, no! El día martes. Vamos a continuar el día martes revisando. Si tienen alguna duda, me dicen ahorita, jóvenes. ¿Ya? Si sospechan algún ejercicio, me dicen, tenemos 4 minutos todavía de clases. Si no hay dudas. Dicen, ahí solo vamos a reconocer, nomás, ¿no? Y escriben así como estoy poniendo yo. Justifican, dicen. Aquí, ¿cuánto vale A? Vale 3. ¿Cuánto vale B? Vale 3. ¿A y B son iguales? Sí. Por lo tanto, ¿qué es? Es una circunferencia. Exacto. Y así van a escribir en cada ejercicio. Así que déjenle unas dos líneas a cada uno. ¿Listo, jóvenes? Vayan haciéndolo. En dos minutitos podemos revisar. Si es que lo terminan ahorita. A ver. Y si no, el martes lo revisamos a primera hora. ¿Ya, jóvenes? Así que lo terminan ahorita. Sí. Gracias.